Aquel que hizo el ciego ver Camina hoy frente a mí Camina hoy frente a mí Aquel que hizo el sordo y Mis temores el quitó Mis temores el quitó Yo creo en ti Yo creo en ti Milagros tú harás Yo creo en ti Yo creo en ti Milagros tú harás No hay imposibles para Él Su obra en mí completará Su obra en mí completará Aquel que la muerte venció Su espíritu fluye en mi ser Su espíritu fluye en mi ser Yo creo en ti Yo creo en ti Milagros tú harás Yo creo en ti Yo creo en ti Milagros tú harás Milagros tú harás Yo creo en ti Yo creo en ti Milagros tú harás Tú lo serás El Dios que está por venir Con poder resucito Y a los muertos brida Dios Milagros tú harás Milagros tú harás El Dios que está por venir Con poder resucito Y a los muertos brida Dios Milagros tú harás Milagros tú harás Yo creo en ti Yo creo en ti Milagros tú harás Yo creo en ti Yo creo en ti Milagros tú harás Yo creo en ti Yo creo en ti Milagros tú harás Yo creo en ti Yo creo en ti Milagros tú harás Yo creo en ti Milagros tú harás Yo creo en ti Yo creo en ti Milagros tú harás Yo creo en ti Las voces Yo creo en ti Milagros tú harás Yo creo en ti Yo creo en ti Milagros tú harás Yo creo en ti Yo creo en ti Milagros tú harás Yo creo en ti Yo creo en ti, yo creo en ti, me llamo a sus palabras. Yo creo en ti, yo creo en ti, me llamo a sus palabras.